En Gigi 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 Y yo sabía qué bien, qué sabía qué bien, qué pensaba que cuando me miraba a mí, ya que no sabía los ojos que tú te querías venir. Ay, era tú la que querías, que te rompa los timales, te salvaste, que la cama mía, y de dos botales. Tú querías involucrarme pero se te fue la luz cuando te tocaba duro en una cama en Maribú. Y se teña cuando me miraste que yo quería das, pensaba hacer un puete y rompía el camarote. como una morena me quería robar como una blanquita que quería bailar las tres de la mañana empezaron a cantar cuando se volteaban no dejaban de sonar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!